Punto final, estamos con Celestino Alonso. Celestino, estábamos hablando de esta problemática que se va a generar. Por un lado tienes un buen proyecto de las zonas económicas especiales, como todos los proyectos en teoría en el escritorio, son impecables. El problema es cuando los llevas a la práctica, el problema es cuando la gente que los va a operar, pues es una gente que tiene una distancia hasta emocional, vamos a decir, con los grupos. Entonces, pues es terrible. Mira, yo te voy a contar una cosa. Cuando nombraron a Ovalle Fernández, que había sido secretario particular de Echeverría, como director del Instituto Nacional de Higienista, en el primer evento al que fue en una de las zonas marginadas, de las zonas del desierto, pues él llegó y dijo, ya les traigo aquí los cheques para que son sus fondos comunes y lo demás. Y la gente, en lugar de aplaudir, le lamentó la madre. Yo, como había conocido toda esa zona, me llamó y me dijo, oye, ¿qué está pasando? Le dije, pues ¿cómo llegaste? Pues en esto, no, le dije, imagínate que ahí no hay ni bancos, la gente no tiene documentos para cambiar los cheques y tienes que llevarle el dinero, ¿no? Si no, pues de nada les sirve que tú les des un cheque porque no saben ni cómo hacerlo, ¿no? Es decir, había una distancia enorme. Es decir, él no entendía esa relación tan fina que hay cuando tienes un buen trato con tus propias comunidades. Cuando los funcionarios de estas zonas son tan elitistas, ¿qué va a pasar? Bueno, yo retomaría un poco en la parte final, antes de ir al corte. Sí, Oaxaca, en las zonas indígenas y en general, la tierra es un elemento muy importante. Es una cuestión de carácter histórico, patrimonial y debemos entenderlo. Y por otro lado, también mencionabas algo que tiene que ver con lo que señalé al principio. Muchas veces quienes están en estas actividades no entienden o no quieren entender que las formas de gobernar han cambiado. Y eso genera conflicto. En este tipo de cuestiones también, en las mismas consultas, tiene que haber protocolos. Y tiene que haber también regulación, como la hay en otras partes del mundo. Y respeto. Y respeto. Y dentro de ello, muchas veces te mencionan que es importante transitar sobre las buenas prácticas internacionales en materia de proyectos que impactan zonas indígenas o que impactan, aunque no sean indígenas, un territorio. Sí, pero las buenas prácticas internacionales tienen que ver con las características de cada país. Claro. Y tienes que diseñarlo, tienes que diseñarlo en función... Por regiones. Por regiones, en función de las características de nuestro país y de nuestra entidad federativa y de la zona donde tú lo vas a operar. Claro, no puedes hacer una disposición legal para cada zona, pero sí los elementos de referencia, los parámetros de referencia para que lo desarrolles. Y es, claro, cuando hablan, por ejemplo, de los beneficios para que impacte un proyecto en una zona indígena, bueno, ¿qué beneficios puede traer al desarrollo comunitario? ¿Sobre qué base vas a calcularlo? No la hay. En otras partes del mundo te dicen, ah, pues sobre el 2% de los ingresos brutos o sobre el 1.5%, pero eso tiene que ver también con un sistema fiscal que está en un país, porque también impacta a las empresas. Claro. No son iguales, ¿no? Las disposiciones hacendarias en un país que en otro país. Y claro, también las empresas legítimamente tienen derecho a hacer un negocio, porque son empresas. Tienen que capitalizarse. Sí queremos servicios, por mencionar alguna energía eléctrica, nos enojamos cuando se nos va la luz, pero también no queremos pagar la luz, ¿no? Entonces, bueno, debemos entenderlo. Y también las empresas que están dedicadas a ello también deben decapitalizarse, porque de otra manera estamos poniendo en riesgo el desarrollo de un país. con unos procesos de descapitalización muy importantes que lo único que conducen es a condiciones de estancamiento económico y a crear condiciones de irritación social. Fíjate que, por ejemplo, cuando hay una crisis de carácter económico, se genera una irritación social. Pero cuando hay la crisis de carácter económico, la irritación social y un vacío de poder, o una confusión en el ejercicio del poder, generas la posibilidad de que entran otros actores violentos a controlar la zona. Esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, ahorita en el Istmo. El Istmo, que antes tenía un buen desarrollo de carácter político, ahora tiene una enorme descomposición en el carácter de la seguridad por los intereses de la delincuencia organizada que han entrado por esa región, porque hay una falla de estructura. No hay gobierno, no hay una estructura sólida que permita evitar esa penetración. Y bueno, ahí tienes el estallido de violencia que se está dando y de inseguridad y brutalidad que se está generando en toda la región. Claro. Un proyecto de desarrollo impacta la forma de vida de las gentes en una región. Y hablando del Istmo de Tehuantepec, la refinería Dovalí Jaime, Salina Cruz, antes de la refinería era un lugar que se desarrollaba la pesca, la agricultura, la furticultura. Las salinas. Y da un salto. Pero más que convertirlo en un polo de desarrollo, lo convirtió en un enclave de desarrollo. La gente empezó a emigrar de las zonas, de las actividades terciarias a las actividades secundarias. Y también en esa zona, sobre todo en las partes zapotecas, en las partes guaves, en que la mujer tiene un papel muy importante en ese núcleo social, pues deja, deja de funcionar y crea un choque, un choque cultural. Claro. Y si a eso le vamos agregando, y con eso no quiero decir que no se permita la televisión, no se permita las redes sociales, no, por supuesto, pero no podemos soslayar el impacto. Debemos de prever. Y una vez que tengamos los escenarios, debemos prevenir esos impactos. ¿Qué se va a hacer para que un choque cultural no genere una descomposición social como la que tenemos? A ver, pero en esto aparte, hubo un proceso de migración de población, ajena inclusive a las propias comunidades locales, de Veracruz y de otros lados, que llegaron a una zona donde además su entorno era totalmente diferente, ¿verdad? Con un asentamiento irregular porque no había un poder adecuado que pudiera regular. Y entonces, aparte que complicó el desarrollo inmobiliario de la zona, complicó los servicios, complicó la relación social de la propia región, tenemos un serio problema. Porque ahora hay un vacío de poder y un vacío de ejercicio de gobierno. Sí. Ahora, a eso le sumas la limitación de recursos económicos disponibles por parte de los gobiernos para emprender soluciones, pues, el panorama y la impunidad también, Sócrates. Sí, corrupción e impunidad. Esos van juntos. Ahora, en ese proceso de años que lleva impactando la zona, de esa zona, lo particular, que llega gente de otros lados, no está mal que llegue gente de otros lados, por supuesto, pero tienes que tomar medidas. En Salina Cruz, por ejemplo, no hay panteón, ya no hay panteón suficiente, ya no hay espacio. Y hay muchos muertos más. Bueno, dice, oye, pues, ¿dónde van a llegar a los muertos? Pero bueno, entre otras cosas, por mencionar algo elemental, ¿no? Se ha creado y ha crecido una infraestructura educativa, no todo es malo, pero sí hay una descomposición importante. Inclusive, no hay movilidad urbana, porque hay una gran confusión y hay una gran crisis con los mototaxis y los taxistas y todo esto que está generando una gran irritación social. Pues es parte de esa descomposición, Sócrates. Entonces, no es una cuestión fácil de afrontar, pero sí es posible solucionar. O sea, Oaxaca tiene solución. Claro. Sí tiene solución, pero para que se encuentre y se empiece a instrumentar una solución, debe haber mucha claridad y debe ser encabezada por un gobierno abierto. Así de simple. Vamos a hacer un corte, Celestino. Vamos a entrar a la última parte de este programa y a mí me gustaría mucho que comenzaras con este asunto. Sí, para encontrar soluciones, porque es muy fácil decir que todo está mal, pero a ver cómo lo resuelves, que es lo más importante, no solamente decir que tienes la enfermedad, sino cómo lo curas. yo creo que ahí está la base, la base que nos puede dar ánimo, esperanza para un futuro y para un presente mejor. ¿Te parece bien? Vamos a un corte y regresamos con Celestina Arroz.